Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, ya estás mejor de salud, así que a trabajar de vuelta. ¿Estuviste en la marcha, Pat? Estuve en la marcha que se hizo hoy con el objetivo de pedir fin a todo tipo de violencia que se llevó a cabo. Muchísima gente, creo que más de siete cuadras llenaron las mujeres, hombres, toda la familia marchó pidiendo el fin de la violencia, sobre todo. Eso se llevó a cabo durante esta tarde, entre las cuatro y las siete, continúa el acto en la costanera, pidiendo toda forma de violencia, ¿verdad? Fin a eso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, Patricia. Bueno, Patricia, ¿se libró captura ya sobre Justo Pastor Cárdenas? Justo Cárdenas. ¿El ex presidente del INDER? Sí, la fiscal Natalia Fuster lo imputó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, no solo a él, sino también a sus hijos. Hijos jóvenes, por cierto, entre 19 y 23 años. Tenía, según las investigaciones, que aparentemente, así como se ve en Germán, están demasiado bien hechas. O sea, ingresos por 5.300 millones de guaraníes y egresos por más de 8.000 millones. Estamos hablando de una diferencia entre casi 3.000 millones de guaraníes y no se habla solamente de enriquecimiento ilícito en la función pública, aparentemente también en lo privado. O sea, hay imputaciones, órdenes de captura y también imputaciones a los tres hijos del ex titular del INDER en la era del presidente Horacio Cárdenas. Hay muchos detalles del material que vamos a ver ahora que tiene que ver con esto. Imagínate que hijos de entre 18 y 23 años, uno de ellos tuvo un egreso de 1.500 millones de guaraníes. Uno de sus hijos. Uno de sus hijos entre los 18 y 23 años. Pero ese creo que está juzgado, va a ser procesado solamente por lavado de dinero. En el caso de los hijos, por lavado de dinero. Claro, no por enriquecimiento. Eso no es crimen. No, por lavado de dinero, pero es grave. O sea, en teoría no se tendrían que quedar presos por ahí. Exactamente. ¿Lavado sí? Lavado sí. No, perdón. Enriquecimiento. Enriquecimiento ilícito sí. Sí. Y en el caso de la hija, entre 18 y 19 años, más de 1.200 millones de guaraníes de egresos. Imagínate una persona que ni siquiera está, uno de sus hijos, creo que entre los tres, dos, no están inscritos, no tienen RU, ¿verdad? En este caso. Y otro de 23 compró acciones millonarias también. Tienen una flota vehicular también de más de 1.500 millones de guaraníes. Pero hay un informe que tiene detalles de lo que ocurrió con Justo Cález. A ver ese informe sobre Justo Cález. Justo Cález. No solo los de la función pública, sino también en la parte privada. Cárdenas fue servidor público desde julio del 2008 a julio del 2018. Y percibió un ingreso por más de 5.364.894.000 guaraníes. Y un egreso por más de 8.009.595.082 guaraníes. Lo que le da la diferencia sin justificación legal de más de 2.644 millones de guaraníes. Entre sus egresos figuran acciones en agroindustrial ganadera JPC por más de 1.900 millones de guaraníes. Acciones en MS Servicios y Tecnología por más de 220 millones de guaraníes. Los vehículos de la familia Cárdenas suman alrededor de 1.544 millones de guaraníes. Los inmuebles de esta familia, más de 1.731 millones de guaraníes. En certificados de depósitos de ahorro, unos 1.000 millones de guaraníes. Las deudas canceladas por más de 356 millones de guaraníes. Pagos por servicios básicos, unos 156 millones. Y las adquisiciones a través de la agroindustrial JPC por más de 796 millones de guaraníes. Y no olvidemos las adquisiciones de MS Servicios y Tecnología por alrededor de 304 millones de guaraníes. En cuanto al lavado de dinero, la fiscal explicó que el imputado a través de agroindustrial JPC integró un inmueble de propiedad como capital social y aporte por acciones por valor de 250 millones de guaraníes. Sin embargo, según informes de la misma ANDE, en la propiedad integrada como capital de la sociedad existirían construcciones de dúplex terminadas ya con anterioridad. De esta manera se presume que la transferencia del inmueble sería para ocultar el acrecentamiento desmedido de Justo Pastor Cárdenas y su familia. Y hablando de informes contrarios, la Contraloría General de la República investigó el patrimonio de Cárdenas entre el 2006 y el 2018. Dictaminó que existía un incremento patrimonial sustentable por parte del funcionario, concluyendo que existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos. Por esto, en septiembre pasado, la Fiscalía llamó a prestar declaración al funcionario de la Contraloría en cuestión. Bueno, Patricia, también los hijos están investigados por la justicia. Sí, de dos hombres y una mujer, jóvenes todos. Entre los 18 y 23 años están las edades de estos chicos donde adquirieron inmuebles, fueron parte de algunas empresas, vehículos, ¿verdad? Pero hay un informe también detallado sobre este tema. También están imputados por lavado de dinero. A ver el informe de los hijos, en este caso de Justo Cárdenas. Junto con el ex titular del INDER, Justo Pastor Cárdenas, la Fiscalía procesó a tres de sus hijos, Justo Cárdenas Papalardo, María Alejandra Cárdenas Papalardo y a Alan Cárdenas Rodríguez, por el ilícito de lavado de dinero. Los hijos de Cárdenas, quienes no son funcionarios públicos y además no estaban inscriptos en el registro único del contribuyente, realizaron depósitos importantes de dinero en distintas transacciones. Por ejemplo, Justo Cárdenas Papalardo, entre los 18 y los 23 años, tuvo un egreso de más de 1.519 millones de guaraníes. Figura como accionista de agroindustrial ganadera JPCSA, de donde el joven adquirió acciones por 200 millones de guaraníes. Además, figura como representante de la firma MS Servicios y Tecnología y compró varios vehículos. Por su parte, María Alejandra, entre los 18 y los 19 años de edad, adquirió un inmueble, un vehículo y acciones de sociedades por alrededor de 1.224 millones de guaraníes. Alan Cárdenas Rodríguez, exfuncionario de la Corte con 23 años, aportó acciones por 290 millones de guaraníes, sin siquiera tributar a la sed. A continuación, los vehículos adquiridos en los 10 años por la familia Cárdenas. Un Nissan Navara 2011, otro Nissan Navara 2012, un gran Cherokee Laredo 2014, un Kia Sorento, un Hyundai Accent, Isuzu D-Max, un Mercedes-Benz E350 2012, un camión Isuzu, un vehículo Peugeot 2012, un Audi A5 2015 y un camión Isuzu. Totalizando la suma de 1.544.216.433 guaraníes en vehículos. Bueno, Patricia, involucró a sus hijos, Cárdenas. Terrible, porque no solamente él es el imputado, sino también sus hijos. Entre los 18 y 23 años, los tres ya tenían toda esta operación millonaria. Y que no se esperaban, no se esperaban esto, por más que había publicaciones, él hablaba de que era una mentira. Y la fiscalía esperó muchísimo tiempo, Germán. Y tiene detalles. Ah, y otro dato importante, lo de la Contraloría, decía el informe de Jamie Allison. Terrible, porque entre la... Anoté por ahí en algún momento para tener en cuenta. Entre el 2006 y el 2016, la Contraloría hizo un informe diciendo que los gastos de ingresos y egresos de justo Cárdenas estaban dentro de lo normal. O sea, que había correspondencia. Ahora la Contraloría va a tener que explicar a la Fiscalía por qué mintió. Porque la Fiscalía encontró que efectivamente justo Pastor Cárdenas tiene una diferencia de casi 3.000 millones de guaraníes que... ¿Cómo justificar? No se sabe de dónde salió. Sí, hasta ahora solamente dos funcionarios fueron llamados a testificar a la Contraloría. Era justamente para que expliquen eso. Pero ¿quién es la cabeza política de la Contraloría que tiene que dar la mayor explicación? Estamos hablando de Enrique García, su titular. Bueno, yendo al campo político, Patricia, mañana se va a hacer la plenaria por primera vez desde que perdieron la interna el año pasado por parte de Honor Colorado, una plenaria nacional de Honor Colorado. Exactamente, se va a llevar esto en la Conmebol a las 10 de la mañana y se van a tocar varios temas. Uno tiene que ver con ya... Hay pedidos o se van a hacer pedidos los dirigentes al presidente Horacio Cartes para que él sea el candidato a presidir la Junta de Gobierno, o sea, el Partido Colorado para que sea el candidato. Hay otra figura que está un poco más atrás, que es Enrique Herrera, que aparentemente también quiere ser el candidato del cartismo, pero lo que le van a pedir los dirigentes a Cartes es que él sea quien se candidate por Honor Colorado. Eso uno. Por otro lado, el presidente Horacio Cartes va a volver a informar oficialmente de que Honor Colorado va a presentar todas las candidaturas a todos los municipios de los más de 250, creo que ya tenemos hoy en todo el país. Todos los colorados de Honor Colorado, valga la redundancia, van a tener candidatos en las próximas municipales. Y la otra cuestión que tiene que ver con un comunicado o al menos un manifiesto en contra del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en donde lo van a denunciar por persecución. Uno de los casos que van a presentar, como ejemplo, el caso de Ciudad del Este. Ellos creen que es una persecución política, lo de Sandra Zacarías. Y mañana definirían, algunos dicen, que la renuncia o no de Sandra Magdalena, porque se habla mucho, por más que ellos vienen negando cuando digo ellos me refiero a Sandra y a su marido, el senador Javier Zacarías. Ese sería un tema puntual que se va a tratar mañana durante la plenaria a las 10 de la mañana. Bueno, es importante señalar también, Patricia, de que la gente que está ligada a la tabacalera no propicia, no apoya el enfrentamiento abierto con Marito, con el presidente de la República. Porque ahí sí la tabacalera tiene que perder. El presidente de la República le pone un control policial tributario a la salida de los portones a la tabacalera. No pueden jamás justificar quiénes compran y a dónde llevan el tabaco que sale de ahí. O sea que el presidente en ocho días podría ahogarle a la tabacalera. Creo que un porcentaje exportan legalmente. Pero el resto que circula por la República para salir ya en forma de contrabando, ¿cómo justificar quién le vendiste? O sea, si Patricia Vargas viene y compra 10 carretas de cigarrillos, yo me voy y le digo, Patricia Vargas, ¿dónde sacaste la plata? ¿Quién te dio la plata? ¿Cómo financiás? Y va a haber problemas. ¿Qué haces con el cigarrillo? ¿A quién le vendes? O compras y después desaparece. Y eso pues se iba a solucionar con la ley de trazabilidad para seguir el camino de las ventas de los cigarrillos que se negaron rotundamente. Claro, pero entonces ese enfrentamiento con el presidente de la República no le conviene a Cártez y la gente que está en el entorno tabacalero del presidente sabe eso. Sí, pero ¿nos animan a decirle al presidente Horacio Cártez eso? ¿Quién se anima a llegar a la contra? No, le dicen, le dicen, Patricia. Por eso él todavía no hizo un enfrentamiento y los políticos saben que van a lucrar con el enfrentamiento porque ahí le van a necesitar cartas a ellos. Entonces ellos propizan del enfrentamiento. Claro. ¿Y nos está percatando supuestamente él de eso tal vez? Yo creo que él sabe eso y por eso todavía no dio rienda suerte al enfrentamiento. No te olvides que ya le acusó a Mario Abdo Benítez, al gobierno de Mario Abdo, de pedir diezmos. Y mucho más de diezmos decía a los empresarios para contratar con el Estado. Que volvió el diezmos. Pero sigue siendo de baja intensidad. No, esto es un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ahí sí. ¿Qué va a hacer si las carretas que salen en la tabacalera tienen control cada un kilómetro? Y le dicen, ¿usted qué lleva? ¿Dónde está la nota de remisión? ¿Dónde está la factura? ¿Quién es el que le compra? Es muy fácil, Patricia. Es muy fácil. Bueno, y en medio de esa denuncia de persecución que van a hacer mañana, te repito, tiene que ver con lo de Ciudad del Este y la gente de Ciudad del Este, por cierto, ya está acá en los estudios de señales para hablar de ese caso. Justamente la gente de Ciudad del Este están los estudios de señales. Le voy a pedir a que le muestre la imagen. Sí, ahí va a ser el panorama. Con Mauri, está el diputado Jorge Brites, también está el concejal, ayúdame, Patricia, el concejal Miguel Martínez, concejal departamental de Alto Paraná. También están los escrachadores. Los escrachadores. Miguel Rolón, Valentina Jiménez, Rodolfo Morales. Hay varios realmente, hay gente que está sentada y gente que está con los carteles que vienen para hablar de ese tema justamente. A ver. Bueno, uno de los elementos, Patricia, resaltante de Marito, fue el tema de la corrupción. Así como hay otros elementos negativos, eso, ¿por qué? Porque acá cayeron varios peces gordos. Hasta ahora lo que se notó es la lucha en el crimen organizado. La cantidad de peces gordos, las extradiciones, la expulsión, ya que tomó una medida drástica. Sí, pero está González Dar, está Ulises también. Totalmente, ¿verdad? Pero más se vio esa lucha contra el crimen organizado y que implicó a uno de los miembros de Añeteté. Estamos hablando del diputado Ulises Quintana, que sigue siendo diputado. Él aún no perdió la investidura, porque está salvando hasta el momento, ¿verdad? Sí, Díaz Verón. Díaz Verón también, exactamente. Un enriquecimiento ilícito también. Sí. Así es. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos ya con la gente de Ciudad del Este para hablar de lo que sería inminente la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Estoy muy contento que ya se haya aprobado el juzgamiento para la intervención de Ciudad del Este y le invito a la gente que venga a la plaza. Ese día va a ser una fiesta de fiestas donde va a hacer otro paso más en contra de la impunidad en el Paraguay. Y el presidente va a estar en la plaza con la gente. El nombramiento del hermano del vicepresidente. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados de Ciudad del Este. Realmente hay muchos invitados de Ciudad del Este. Me gustaría pedirte, Mauro, y si podemos mostrar a todos. Hay gente que está a favor de la intervención de Ciudad del Este de Asunción. Exactamente. Esa fracción de la gente que está a favor de la intervención de Ciudad del Este en Asunción se llama 13 Tuyuti. Su remera dice luego... Su remera dice luego... Regimiento número 13. Sí. Ahí la remera negra. Tiene una estrofa, me parece, de la música. Ahí está. Ahí está. Regimiento número 13 Tuyuti en honor, obviamente, a nuestra música más sensible para el pueblo de Paraguay. Vamos a escuchar, chicos. A ver, ¿podemos escuchar, Mauri? 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 Bueno, ahí está entonces la falange, por llamarla alguna forma de Asunción, a favor de la intervención de Ciudad del Este, se autonominó. Regimiento 13 Tuyuti. ¿Quién puede explicarnos por qué se pusieron 13 Tuyuti? A ver. Buenas noches. Nosotros somos de la Ciudad de Asunción. Queremos aclarar que somos el apoyo de Ciudad del Este. Decidimos apoyarle a Ciudad del Este porque vimos que estaban necesitando el apoyo y no tenían en ese momento prensa, no tenían cómo visualizar las luchas de ellos. Entonces nosotros decidimos armar un grupo acá y apoyar y ser, sería visualizar lo que es la lucha de Ciudad del Este y escrachar en simultáneo la casa de Zacarías Irún en Asunción. 13 Tuyuti surge porque somos todos como que muy directos y es un grupo muy fuerte, va muy de frente y tiene mucha fortaleza y mucha fuerza. Y es en homenaje a nuestros héroes, que fue 13 Tuyuti, uno de los comandos más fuertes que combatió en la guerra. Por eso le pusimos 13 Tuyuti, pero más que nada por la fortaleza de este grupo, por la fuerza y la unión que se armó para apoyar a Ciudad del Este y por ende aclarando que también en este momento empezamos el apoyo a Concepción. ¿A también a Concepción? Sí, ayer estuvimos en Concepción, en la Expo Corrupción, donde ellos ya exhiben sus documentos, en este caso por la mala administración del clan Urbieta. Ya dejamos, este es un cartel que nosotros armamos en cada lucha que emprendemos. Empezamos por Ibañez, fuimos por Óscar González Dar, Oviedo Mato y ahora estamos a punto de alzar esta bandera con la victoria contra el clan Zetaí. Ayer dejamos una en Concepción, a los compañeros de Concepción, fuera clan Urbieta. A partir de ayer empezamos el apoyo a Concepción. ¿Qué pasó con los manifestantes que estaban frente a la casa Urbieta? ¿Cierto que fueron llevados presos? Vimos algunas imágenes de señoras grandes, ya de edad, de unos 70 años, chicos, jóvenes, que eran llevados presos. Tenemos una compañera que es una señorita que se llama Rosa Rosalba, es una señorita con capacidad diferente. Ella está en la penitenciaría de kilómetro 7 de la ciudad de Concepción, por orden de la fiscal. Su carátula es que ella poseía un Dita en el momento del escrache. Tenemos, o sea, que en Concepción en este momento hay 10 detenidos. ¿Hola? Sí, escuchamos. Y todos tienen carátula de tirar bombas, piedras, todo eso son las carátulas que tienen, en este caso, los expedientes de los que están detenidos en la jefatura y algunos en penitenciaría en este momento. A ver, contame, Valentina, ¿cómo están las cosas en Ciudad del Este? ¿Vos sos de Ciudad del Este? Sí, así mismo. Yo soy de Ciudad del Este. ¿Cómo están en Ciudad del Este? Y los ánimo bastante arriba, ahora ya es un ambiente de festejo. La intervención se va a dar en diputados. Creo que manejamos 58 votos. Bastante esperanzados, ¿verdad? Yo creo que esta vez ya se va a dar la intervención, pero somos conscientes también de que es el inicio de nuestra lucha. Nosotros necesitamos la imputación de Javier Zagarías Irún, Justo Zagarías y Sandra Magleo de Zagarías. No vamos a estar contentos con la intervención y posterior destitución o renuncia de Sandra. Este clan perverso que ya está empotrado hace 17 años en Ciudad del Este tiene que perder el poder porque es un clan corrupto, han perseguido a gente. Nosotros vivíamos en un estado de feudalismo prácticamente en Ciudad del Este. Por eso soy bastante agradecida del grupo de Asunción porque bastantes puertas han abierto con el poder ciudadano, con el poder del pueblo. Nosotros golpeamos prensa, corresponsales, jamás llegaba la información. En 2016 habíamos sufrido bastantes represiones. Yo te hablo de la calle, ¿verdad? Señora, señora de edad. Era Cártez, recuerdo, colectivos y colectivos, batallones de geo. Y no importa si sos mujer, si sos ya de edad, te ponían por la pared y te callaban a patadas. ¿Y todo era dirigido por Zacarías? Sí, hasta ahora es dirigido por Javier Zacarías. Por eso a veces... Pero ahora ya cayó Cártez. Cayó Cártez, pero... A ver, no sabría decirte el por qué. Hay bajada de línea, supuestamente, del presidente de la República, pero de alguna u otra manera tiene cierto poder todavía. La Fiscalía maneja a Javier Zacarías Girón. La Policía Nacional, hasta la última vez que nos fuimos a golpear la mesa en las espaturas, seguía manejando Javier Zacarías Girón. Nosotros somos reprimidos constantemente hasta hoy día por la Policía Nacional, por el Grupo Especial de Operaciones. No dejó de manejar Javier Zacarías Girón. Cayó Cártez, pero Javier Zacarías Girón sigue siendo palabra mayor en Alto Paraná. ¿Y el titular de la GEO, o del GEO, mejor, del Grupo de Operaciones, ¿fue cambiado? ¿Es una persona que continúa al gobierno anterior o es una persona puesta ya por Juan Ernesto Villamayor? Es puesta por Juan Ernesto Villamayor. Varias veces ya vinimos al Ministerio del Interior también, reclamar. Tenemos contacto directo con el ministro, hay un círculo que nos cierra allí. O Juan Ernesto Villamayor le está traicionando al presidente de la República o los jefes allí en Alto Paraná no están recibiendo la directiva, no sé qué pasa, pero allá no llega y ellos siguen respondiendo a Javier Zacarías Girón. la última vez cuando fuimos a golpear la puerta le dijimos y le preguntamos ya no muy amablemente si ellos eran policías nacionales a disposición del pueblo o si eran funcionarios municipales al mando de Javier Zacarías Girón, ahí cambió un poco tibiamente la cuestión de represalias, un poco más de acompañamiento, pero se nota y se siente eso en la calle. Algunos compañeros de Asunción se fueron y me decían no, no puede ser la policía. Yo me reía porque hace años ya estamos en las calles y hasta el miedo ya nos hizo perder el clan Zacarías. Ni miedos ni siquiera tenemos más allá pero nos vamos, ligamos de parte de ellos bajo la atenta mirada de la policía nacional. Teléfonos robados, rotos, varios hechos punibles. Pero el presidente dijo que voy a estar encabezando en la plaza con ustedes la manifestación. Sí. O sea, esa realidad con la que vos pintás que el comandante de la GEO les reprime a ustedes a favor de Zacarías. Allá tenemos vehículos retenidos por el solo hecho de tener huevos y vehículos destrozados. La última vez fue en la casa del concejal, de uno de los concejales del G7 y realmente no hay garantías todavía en Ciudad del Este. Mejoró tibiamente por así decir. Son cuatro o cinco vehículos destrozados por los hurreros como nosotros le decimos por gente de Zacarías ante la atenta mirada de la Policía Nacional y el Grupo Especial de Operaciones. Quiero recalcar mi agradecimiento a la gente de Capital. Inmensamente agradecida. Cuando yo vine ustedes, ellos saben que venía así tipo, pasaba todo lo que pasaba en Ciudad del Este y acá no llegaba. Jamás llegó nada. O llegaba tibiamente. Empezaron ellos con lo poco que tenían y con muchas ganas a ir frente a la casa de Javier Zacarías Irún. Yo le acompañé varias veces. Estoy eternamente agradecida y ese agradecimiento voy a recompensar ayudándole a la gente de Concepción. Mi compromiso es ayudarle a los compatriotas porque yo sé lo que es no tener el apoyo en otras ciudades y más que nada en Capital porque nos gusta o no, todo se centraliza aquí. Claro, Capital. Jorge, contame, ¿están así los números en la Cámara de Diputados 58? Y aparentemente sí. Con este nuevo cambio de gobierno 50 nuevos diputados en este periodo entienden el mensaje de la ciudadanía comprometido con hacer una buena gestión y yo creo que están dadas las condiciones para la intervención al municipio de Ciudad del Este. ¿Quiénes no estarían con la intervención? El equipo de Honor Colorado. Solo ellos ya. Y ellos y no sé si hay otros... ¿Los liberales? ¿Están todos a favor? La bajada del presidente es que apoyen la transparencia. Como había dicho el presidente Marito, caiga quien caiga contra la impunidad y la transparencia. Ahora, concejal, ¿usted cree que... ¿Qué opina, mejor dicho, respecto a esta denuncia que dicen que se trata de una persecución política? ¿Hay elementos suficientes para la fiscalía para creer que efectivamente se trata de hechos punibles? De ninguna manera y no solamente eso. Yo creo que a la inversa de esa situación porque solamente en el caso de Justo Zacarías, Irún, he presentado cinco denuncias en cinco fiscalías y en ninguna ha prosperado. Siempre con el cuento de que la ejecución presupuestaria ya fueron juzgados en el tribunal de cuenta donde ahí realmente está la situación, pero nosotros estamos presentando en base a un perito que nuestra denuncia realmente es verídico porque no condice por lo que se ha presentado en cuanto supuestamente en el tribunal de cuenta. En esa etapa estamos. Lucho Zacarías fue un apéndice del clan Zacarías coordinada totalmente. Tal es así que yo estimo que más de 40% de los presupuestos ellos se chuparon y esa es la situación. Entonces, para responderte... Miguel, te quiero nomás pedir precisión. Contame uno, dos o tres casos concretos. y uno... Pero así concreto, que haya comprado que va a ser mil y haya vendido... Bueno, en este caso la inversión de 3.500 millones se llama Escuelas Independencia como era. En ese se invirtió 3.500 millones ¿verdad? Y se estima que solamente ni mil millones no ha alcanzado la inversión. Esa es solamente una reparación. Aparte de ese colegio, la municipalidad también invirtió 2.000 millones solamente en reparación. Ahí ya te das cuenta. Imagínate un poco para... ¿En el mismo colegio? En el mismo colegio estamos hablando. O sea, más de 5.000 millones. Más de 5.000 millones en el mismo colegio. La gobernación ha invertido 3.500 millones. Entonces, y la municipalidad ha invertido casi 2.000 millones. Entonces, suma sideral que no condice en reparación. Ahí te das cuenta. Hay el otro emblemático Escuela Guazú, ¿verdad? 2.266 millones y hay una parte, por ejemplo, donde dice el hermoseamiento de plaza donde dice en una parte que se debería invertir en foco y reflectores 90 millones. Tal inversión no existe. Entonces, y así se... Y mucho... Y los famosos gallinas de oro, ¿verdad? Que fueron invertidos casi 600 millones. Hasta ahora ninguna utilidad ha dado al sector que debería ser útil a los campesinos. En la mayoría de los lugares se ha hecho un pequeño este... pequeña choza y en la mayoría de los lugares se hacen casas particulares. Y así sucesivamente. Alguien de 300 UTI, ¿se llaman oficialmente ustedes 300 UTI? Cabisupo. ¿Ese es el nombre que...? Regimiento número 13 Cabisupo Chives. Ah, Cabisupo Chives. ¿Alguien quiere hablar ahí, quiere explicar? A ver. Buenas noches. Para nosotros es un placer que nos reciban y que nos den el espacio porque en realidad cuesta encontrar prensa que no está vendida. Nosotros somos ciudadanos paraguayos autos convocados de distintas ciudades, de distintos rincones del Paraguay. Estamos en la lucha por convicción propia. Nuestra lucha es en honor a nuestra bandera, la roja, blanca y azul. No estamos haciendo hurras ni nada para el estilo, ningún tipo de pañuelito de colores. Estamos aquí por nuestra bandera, honrando nuestra bandera, acompañando al pueblo porque esta es una lucha del pueblo y para el pueblo. Sí, Rodolfo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está todo? Excelente. Escuchando lo que dicen los compañeros y sacando una conclusión sobre eso, Germán. en las visitas que habíamos hecho aquí con el compañero Fernando Avalos en la travesía anticorrupción en las distintas comunidades y en nombre de todas las municipalidades, logrando ese nexo entre Ciudad del Este, Concepción, Asunción, San Pablo, Cocuere, Pedro Juan, Salto, todas las municipalidades donde estuvimos, nos planteamos y creemos firmemente nosotros jóvenes ser el de mañana potencial oponente del sistema con ideales patrióticos verticalistas. Si eso tiene que ser la necesidad política del momento nos llama al verticalismo, al totalitarismo, conquistar el poder real y abolir el sistema parlamentarista si se oponen al orden social para el bien común, el martes tengan en cuenta al gobierno, que tengan en cuenta la Cámara Baja, que por medio de este nexo que logramos en nuestro viaje a la travesía anticorrupción, y en nombre de todas esas municipalidades vamos a estar sitiando la Cámara Baja, rondando la Cámara Baja y que ya no jueguen con el gobierno porque estamos decididos nosotros, en los viajes que hicimos y por medio del contacto que tenemos con todas las demás municipalidades. vamos a hacer una breve pausa Rodolfo y después continuamos contigo. Volvemos con Miguel también después, en un jeep. En el jeep de la resistencia con Fernandito Avalos, la travesía anticorrupción que tuvimos que terminar porque ya no teníamos garantía, Germán. Voy a pedirle, creo que está en YouTube ese recorrido. Así mismo. Busca un poco fito en YouTube, creo que está el recorrido, el recorrido, después de la pausa entonces, vemos y le mostramos a la gente, estamos también acá con Miguel que nos va a contar también cómo viene toda la mano. Están muy eufóricos, Patricia, ¿te diste cuenta? Sí, 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 muy eufóricos. Se respira un aire medio triunfalista acá con todos los amigos. Realmente... Llegó el momento. ¿Sostenía igual que yo o no? ¿De que llegó el momento? No, no, de que hay un ambiente triunfalista. Pero imagínate si ellos ya están manejando 58 votos, ya aparentemente no hay muchas vueltas que dar. Van a estar frente van a estar frente al parlamento el mañana, ¿verdad? Día martes. Varia ciudadana. Mañana es una un dictamen que va a salir, ¿verdad? Y el martes ya es el día clave. De la votación. Exactamente. ¿Lo hizo? Exactamente. Sandra Casco. ¿Y su poder soportiva? Bueno, acá la gente de Ciudad del Este en la pausa se muestra muy confiado, Patricia. Sí, sí, sí. Pero tenemos un video que mostrar ahora. Sí, tenemos un video. Rodolfo, Rodolfo, vos recorriste el Paraguay con tu gym, ¿verdad, Rodolfo? Así vivimos, hermano. Hicimos la travesía anticorrupción. ¿Querés que te explique sobre eso? A ver, pero vamos a ver tu imagen y explícame eso de la imagen. A ver, ¿qué hiciste? ¿Por dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Yo y alguno que paraba con tu G? Sí, eso fue una parte cuando un grupo de brasileros nos salieron con nueve milímetros hermano. Nosotros somos un equipo de jóvenes Germán decididos y desafiando al sistema. Queremos conquistar, como yo digo de vuelta, el poder para poder desde adentro destruir. ¿Qué se ve en este video, Rodolfo? A ver, discúlpame, te interrumpo si no para que la gente entienda nomás. Sí, ¿qué pasó? Porque vieron que nosotros no pertenecemos a ningún sector empresarial ni a ningún sector político porque pasamos nuestros números de celulas y se dieron cuenta de que aparecía un grupo de jóvenes con ideales puros patrióticos y dijeron no, tenemos que buscar la manera de parar a esto porque pueden tener pruebas contundentes contra justamente los ojeros brasileros, los terratenientes, ya sean paraguayos o brasileros que se están adueñando y expulsando a los campesinos y asesinando a los aborígenes. Esa violencia que el sistema está utilizando contra nosotros. Eso fue una intersección en Cruceo y Arrobaná cuando estábamos completando dos mil kilómetros de recorrido en donde salieron estos brasileros se bajaron y nos interceptaron y después nos hicieron en tres camionetas pero la gente de Salto vino justamente para respaldarnos y hacer una caravana porque nos estaban pisando los talones. Eso fue lo que sucedió en esa parte. Eso fue en Bañado Tacumbú que estoy ahora con el Bañado por la crecida del río que está sacando los muebles de las casas con el jeep para poder ayudar a esta gente. Porque ahí también existe una problemática donde un sector empresarial una problemática donde el sector empresarial quiere adueñarse las constructoras quieren adueñarse de una parte de las tierras y construir shopping y hoteles. ¿Y qué pasa? Lo que yo digo es que la solución política para poder tener una política laboral y de ingreso económico para las familias vulnerables de la zona de Bañado no es shopping y hoteles para sectores empresariales rico, pelle y guana. Acá se tiene que hacer industria procesadora. La recuperación, la expulsión y la expropiación de las tierras en el interior. Tener una producción diversificada de tomates, locotes, mandíos, aoyerú, ape, paraguadupe, aupo, aoye, procesaja, la bañadense, orecota, coape, paraguadupe, orecota, jicoa y la fuente de ingreso. Miguel Rolón, ¿cómo es esto? De los compañeros una travesía de 3.000 kilómetros no cualquiera te va a hacer en un jeep del año 1950. Para mí, mis compañeros son unos héroes por hacer esta travesía de mis compañeros que están allá también, que me apoyaron desde un comienzo cuando yo les dije a ellos vamos por Oviedo Mato y luego vamos por el Clan Zetaí. Ellos me dijeron sí y me siguieron. Y hoy en día es un equipo fuerte acá en Asunción apoyando a la gente de Ciudad del Este con toda la contundencia porque las primeras personas que fuimos a ver la realidad allá fue el compañero Rodolfo y fui yo. Y de ahí trajimos la información de Ciudad del Este de Asunción. Ya nosotros estábamos filmando en vivo para los compañeros de ABC Color y la gente de Última Hora y ellos no sabían eso y la información llegó directamente de la mano de nosotros de allá acá en Asunción cuando llegamos acá conversamos. ¿Qué firmaban, Miguel? Firmamos cuando fuimos atacados por el clan con policías, cuando fuimos baleados con pistolas, armas de fuego, con palos y cuchillos y cacotes. Ese día la compañera le digo compañera a la señora de Payo Cubas también estaba también en el lugar reclamando su derecho recibe un proyectil en la cabeza en el ojo. fue filmado en vivo para la gente de Última Hora y para la gente de ABC Color compañeros míos, amigos míos que también trabajan ahí y esa información se expandió como 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 te puedo decir fue una información directamente de lo que estaba ocurriendo en el lugar y los compañeros siempre fueron atacados de esa manera allá. Valentina, ¿qué planes tienen? Digo, en el futuro inmediato. Se está conformando la Contraloría Ciudadana se está trabajando sobre documentos nosotros no solamente hacemos escraches ni manifestaciones en la calle se trabaja sobre documentos responsablemente de verdad queremos que el clan Zacarías sea condenado que sus bienes mal habidos sean devueltos al pueblo oesteño no vamos a estar conformes con la renuncia de Sandra Magleo de Zacarías no vamos a estar conformes con la intervención municipal posterior de institución o renuncia no nosotros queremos la imputación por enriquecimiento ilícito y en cabeza Javier Zacarías Irún le sigue justo Zacarías que prácticamente es vacío la gobernación de Alto Paraná no nos olvidemos del ex gobernador de Alto Paraná hacemos mucho énfasis en lo que es Javier o Sandra Magleo porque Sandra es la intendente Javier siempre fue un bandido Javier ha extorsionado a todos los comerciantes es increíble en Ciudad del Este le tiene todo el mundo está hastiadora pero el paraguayito es medio apático pero ya gracias a Dios está el despertar ciudadano y la necesidad de sacarle al clan Zacarías de Ciudad del Este Sandra Quiñones haga su trabajo haga lo que tiene que hacer Mario Abdo Benítez presidente de la República del Paraguay no sé hasta qué punto está apoyando para que el clan para que no haya impunidad porque el clan Zacarías habiendo los elementos y Sandra Quiñones si no tienen los elementos lo vamos a llevar de la mano tenemos documentos tenemos declaraciones juradas de bienes existen los elementos contame contame Valentina le pido a todos que me cuenten para que la gente se grafique obviamente ustedes que son de allá están con la información todos los días pero contame un hecho así que si yo te digo dame el hecho de corrupción más claro y contundente que vos me puedas contar de Ciudad del Este en realidad el último periodo porque son ya tres periodos de ellos el último periodo ni siquiera podemos dimensionar sabemos de que hay malversación de fondos por ejemplo el impuesto inmobiliario por el valor de 36.500 millones el estacionamiento tarifado al microcentro no hay un control por ejemplo lo que es el cepo en el microcentro millones ha de nacer por día el primer cuatrimestre en su rendición cero y sus rendiciones sus balances nos muestran la deuda real de la municipalidad de Ciudad del Este así a grandes rasgos te comento ahora pero no podemos dimensionar ni siquiera de cuánto es el robo que hay sabemos que hay robo porque tienen la cara durez de no hacer rendición de cuenta la página web de la municipalidad tampoco tiene todas las informaciones que por ley debería tener y la señora jamás ha asistido a la junta municipal que cada cuatro meses tendría que estar reuniéndose con los concejales los concejales han pedido han hecho sus pedidos de informe que no contesta ella hace caso omiso y son varios hechos el estacionamiento tarifado lo que es el microcentro algo de idea tendrán vehículos por todos lados y son dos mil la hora supuestamente algunos se quedan quince minutos un poco más pero eso no entra en las arcas municipales se rifan todo ahí es clean caja bolsillo hay un porcentaje y sabemos más o menos está la caja nueve del impuesto inmobiliario yo Valentina me iba a pagar mi impuesto inmobiliario y ha sido esa caja no está pagado a la caja nueve no entraba no entraba a las arcas municipales entraba a la caja nueve pero creo que era para el bolsillo o sea el nueve era aparte aparte y ahí si tenías yo también pagué yo también pagué yo pagué dos millones dos millones y medio dos mil doce dos mil trece después te va para querer pagar nuevamente no no pagaste no pagaste no pero si aquí está recibido lo que pasa de ser la caja nueve era un funcionario y llegó tener que volver a pagarte después me fui enterando que varias otras personas y varios otros comerciantes por suma de quinientos o cientos millones que también pagaron su impuesto después con el mismo con la misma historia que al otro año van para pagar de que no figuran en el sistema y que tener que volver a pagar y que y querés vender tu propiedad y te pide la escribana el no 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 deudar impuesto uno está apurado entonces de repente hay personas que volvieron a pagar entonces la caja nueve era un agujero negro y esa denuncia y qué pasó de esa denuncia Germán eso como dice Valentina el sistema judicial ahí en Alto Paraná lastimosamente anteriormente manejaba pero como una ciudad tan grande de casi quinientos mil habitantes puede caer tan fácil tenían la municipalidad tenían la gobernación yo lo aseguro que yo me esfuerzo en tomar esa ciudad y no voy a poder ¿cómo pudieron? pero los propios funcionarios municipales nos cobran hace cinco o seis meses de salario ¿y cómo puede ser que nos cobres tu salario y tenés que denunciar tenés que hacer escuchar eso y los propios funcionarios no denuncian no dicen nada yo reconozco que Javier Sagrías Irún es muy astuto yo reconozco y admiro de alguna u otra manera él agarró lo que es el colegio municipal tenían un himno un himno a Sandra Magleo hacían loas a lo que es el clan Sagrías lo que son los diez principios de Goebbels él arrajatabla informar para desinformar es increíble lo que es Javier Sagrías Irún pero utiliza solamente para comprarse su avión privado Inglaterra ese otro de los puntos que está en el pedido de la intervención en la malversación de fondo con el tema de publicidad más de dos mil millones a una empresa de Carlos Jotino no se sabe dónde está la publicidad que supuestamente que tiene que hacer en favor de las obras de la municipalidad o en tema de educación vial o en tema educativo no hay y es una empresa direccionada justamente a gente personas afinas a la familia de Zacarías y con esa historia ellos siempre le tenían más o menos anestesiada a la gente de la ciudad Mauri poneme de vuelta la música de 13 tuyo y voy a mostrar una de más la remera que tienen acá el grupo de escrachadores de Asunción de Ciudad del Este pero en Asunción tienen una sucursal ya ustedes Valentina acá en Asunción van a tener sucursales en otras ciudades la más importante ahí está esta es la gente que adoptó el logotipo de una remera ya antigua que habla del regimiento 13 tuyo la batalla en Anahua bueno le agradezco muchísimo muchas gracias Valentina muchas gracias Miguel muchas gracias muchas gracias gracias Rodolfo lastimosos no hay más tiempo no hay más tiempo muchas gracias ya no hay tiempo nos vemos el próximo domingo pero antes vamos a hablar de la consentida del patrón también porque tenemos otra cena la consentida del patrón la mejor parrilla de Asunción venía a disfrutar de nuestro sabor con una experiencia de nuestra Asunción de antaño así que esto queda en Manuel Ortiz Guerrero esquina Ante que era teléfono 81349300 la consentida del patrón si Dios quiere y la Virgen permita nos volvemos a encontrar en 8 días más